Música Eh! Eh! Mister Refres! Refres! Acuán! Time, 2. Acuán! I got a calla ya! Look! 10 minutos to finish the game! What is this in your muñequera? Look! 10 minutos to finish the game! After not! Que me tome un minumis! TEN MINUTES! Ten cuidado tú, tú ten cuidado Y Dios más Baby, please don't go When you are close to me You, you, the ball You, the ball to You shoot the ball to me Dile que me pase la pelota a mí cuando estoy por aquí cerca Y que no haga el pamplinas ¿Sabes que entonces yo? When you got the ball from there Y te acerques a la... When you need the porter When you were there You shoot the ball to there To him The ball to me, the ball to me A ver, tú, tú got the ball Tú got the ball Tú shoot the ball ¿Qué ball to me, eh, a pelu? Pam, con el pecho yo la paro Pam, ay, tú get the ball Nen, tengo un inglés que me asusta Yo no sé, desde que como en el McDonald's Se me está pegando aquello la manera de hablar Pero un inglés, una potencia Eh, Valdés, Valdés Eh, que la Shakira tiene una hermana Que te la quiere presentar Jejeje ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?